Los puntos críticos en donde hay acumulación de basura fueron visitados por el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, quien aseguró que establecerán acciones concretas con las autoridades locales para atender la crisis que atraviesa San Miguelito. Estamos haciendo un análisis, una evaluación de todo lo que se ha venido haciendo en materia de lo que es la recolección de la basura, para ir también verificando las estrategias que se están utilizando y ver si se pueden ajustar algunas cosas. Hemos ya hecho parte del recorrido, hay algunas áreas donde ya la alcaldía y el municipio han ido recuperando algunas áreas a través de la limpieza. Hay algunas áreas donde lamentablemente todavía no se logra este tema, no se logra tener una mejor situación. Los puntos críticos que tenemos es más en el área de Samaria, en el área de Santa Librada, también hemos visto que son puntos críticos donde hay más aumento de la basura. Entonces también lo que nos preocupa es los meses que vienen, viene el mes de noviembre, diciembre, donde sabemos que va a haber más cantidad de basura y es también lo que nos preocupa, por lo cual estamos entonces convocando esta reunión para buscar estrategias. Ante el incumplimiento con el servicio de recolección de los desechos, la empresa Revisalud ha recibido tres sanciones por 5 mil dólares. No obstante, esta medida podría ser más severa. Sin embargo, ya también estamos analizando la posibilidad de que la Dirección General de Salud Pública, o sea, a nivel nacional, puede intervenir. En estos días también se le está sancionando a la empresa Revisalud, y lo veníamos conversando con el señor alcalde por algunas situaciones que se está dando en Cerro Patacón, donde se estaba disponiendo de manera inadecuada la basura que transportaban los camiones. Aunque San Miguelito ocupa la sexta posición con más de 200 casos de dengue, no se descarta que estén vinculados a la acumulación de basura. Y los corregimientos tenemos que son Belisario Frías, Belisario Porras o Martorrizo, son los que siempre están marcando más casos de dengue, y puede estar también asociados a esta mala recolección de basura. Nosotros tenemos en las estadísticas de los centros de salud, hemos visto un aumento de enfermedades diarrea. No lo podemos asociar directamente a la mala recolección de la basura, pero puede estar asociado, así que todavía no es lo que podemos confirmar, porque hemos visto a nivel de todo el distrito que ha habido este aumento de diarrea. Todavía es lo esperado a lo que siempre hemos esperado por esta época, pero sí hemos visto un leve aumento. La visita del señor ministro la vemos realmente de la manera más objetiva posible. Yo creo que cuando hay evaluación, cuando hay análisis, se pueden tomar mejores decisiones, se pueden plantear mejores estrategias, y en ese sentido se puede hacer mejor las cosas. Yo creo que el sentir del pueblo de San Miguelito frente a una recolección no adecuada, no correcta, por un sinnúmero de factores, yo creo que eso hay que ponerle atención. Las reuniones interinstitucionales continuarán hasta ponerle punto final a la crisis de la basura en San Miguelito. Celaida Castillo, Telemetro, reporta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!